¿Qué tal amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo. Este espacio de la radio de la Asamblea Nacional y de la televisión legislativa. Nuestra bienvenida en las veinticuatro provincias del Ecuador en donde está presente la radio de la Asamblea Nacional con sus distintas frecuencias, también a través del internet en nuestra página web triple W punto asamblea nacional punto go punto S. TBL, la televisión legislativa con señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Nos sintoniza en Quito en canal cuarenta y dos, en Cuenca canal veintisiete, y en Guayaquil canal veintidós, pero también nos sintoniza en la página web, le repetimos la dirección, triple W punto asamblea nacional punto go punto S. En el día de hoy, en la primera parte del programa vamos a dialogar sobre un tema que nos inquieta a todos, tiene que ver con el valor que van adquiriendo ciertas propiedades, especialmente aquellas que reciben los beneficios de la obra pública. Para quienes hacemos la vivienda, el diario asistir a nuestras casas, a nuestros hogares, bueno, allí no habría mayor preocupación, pero sí para aquellos que hacen de los terrenos un sitio de engorde, entiéndase, de ganar plusvalía sin hacer absolutamente nada. Este es el tema que lo vamos a conversar de inmediato con el arquitecto Handel Guayaquil Samin, presidente del colegio de arquitectos de Pichincha, puesto que también lo puso sobre la mesa de debate el propio presidente de la república, cuando anticipaba que éste podría ser parte de un cambio constitucional. Arquitecto, primeramente, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación y gracias por estar aquí. Gracias, Nancy, por la invitación. Siempre es un privilegio estar con ustedes. Muchísimas gracias, arquitecto. La plusvalía, ¿cómo entienden los técnicos este término? Bueno, este término surge allá por el año 1860, son parte de las propuestas que hace Karl Marx en el capital, en el análisis, digamos, del sistema económico capitalista. Y obviamente este personaje que vive entre 1813 a 1886, es uno de los ideólogos, digamos, fundamentales de lo que es la teoría del marxismo y obviamente del análisis del sistema capitalista. Ahí surge la plusvalía como un añadido, como un plusvalor, como esta diferencia que hay entre lo que se genera, digamos, en el sistema y que tiene que ver con este valor agregado al trabajo de los obreros, de los asalariados en las fábricas. Y que es esta diferencia que es la que se queda el dueño de los medios de producción, es decir, el dueño de la fábrica, de las herramientas, etcétera. Entonces, a partir de este concepto se lo aplica, digamos, hacia lo que suponen los bienes inmuebles, ¿no? En donde existiría un valor, llamemos, entre comillas, natural del suelo, que es aquel suelo en bruto, el suelo que no tiene, digamos, estos elementos adicionales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que un suelo, el momento que, digamos, se le incorpora la urbanización, es decir, el acceso vial, las redes de agua, de alcantarillado, de teléfono, adquiere, o los servicios básicos adquiere, digamos, este valor añadido. Pero, sin duda, este suelo también se beneficia de unos otros factores, hay múltiples factores que hacen que el valor del suelo se incremente, ¿no es cierto?, considerablemente, es decir, están, de hecho, la localización de este terreno, porque obviamente es diferente vivir acá en Carapungo que una zona como muy central, cerca del centro histórico, etcétera. O, obviamente, estamos hablando también de factores que tienen que ver con las visuales, la vista del terreno, e inclusive otros aspectos que están ligados a una, llamemos, a la publicidad, a los medios, es decir, los medios promocionan muchísimo una manera de vivir, de un buen vivir para estar a la moda. Entonces, claro, eso le da valor al suelo, porque sin duda, temas de condominios cerrados, donde le plantean que usted va a estar solamente ligado a un sector social, hay una marca de por medio, la seguridad es otro factor, es decir, suponen una serie de componentes que le dan mayor valor a ese suelo. ¿Es un tema para tratarlo a nivel de constitución? A ver, yo pienso que el tema de la plusvalía es un tema consustantivo con el sistema capitalista. Sin duda, si estaríamos en otro sistema, ¿no es cierto?, este incremento del valor que puede darse por acción privada o pública, porque esa es la diferencia, el urbanizador invierte, digamos, compra un suelo, invierte y obviamente genera condiciones para que este terreno sea urbanizado y tenga una serie de beneficios hacia el posible, promitente comprador. Pero el Estado también hace lo propio cuando hace, digamos, una, traza una carretera, digamos, en el caso concreto de Quito, para poner ejemplos, la ruta viva ha significado que los terrenos que están alrededor de este trazado nuevo vial que viene desde los valles de Cumbaya-Tumbaco hacia Quito, se incrementen en el último año, digamos, de 50 a 250, es decir, es un desploporio. Y sin que el dueño lo haya querido. Y el dueño no ha hecho nada, no ha puesto un centavo. Pero tampoco pidió que pase por la carretera. Así es, pero bueno, en todo caso tenemos una inversión pública que beneficia a los privados. Pero bueno, por lo menos hay inversión pública. En el caso del aeropuerto antiguo del Mariscal Sucre, ni siquiera hay inversión, simplemente hay un cambio de uso, sale de ahí el aeropuerto y este momento todos los terrenos alrededor del famoso parque bicentenario se han multiplicado de manera astronómica, y hay quienes ya están comprando esos predios, porque ¿cuál es la diferencia entre el antes y el después? El ruido. Bueno, la salida del aeropuerto, pero también las potencialidades que el propio municipio de Quito está otorgando a esos terrenos para que si antes se podía hacer una casa de dos pisos, ahora se puede hacer un edificio de 40. Entonces, sin duda, estos aspectos hablan de manera clara y categórica, de que en un caso, por lo menos en la ruta viva, hay una inversión pública, en el otro caso hay un decreto, hay una ordenanza. Pero es increíble como el Estado, en definitiva, se queda al margen de esta captación de plusvalía, que se la privatiza, los beneficiarios son los propietarios del suelo, sin haber hecho nada. Entonces, yo sí creo que ahí hay una razón en la preocupación del presidente, cuando afirma que en definitiva, deberíamos, yo diría, no es que no deba haber, porque siempre va a existir, cuando uno compra un bien y hace una inversión, obviamente hay este añadido, este incremento de inversión de valor, pero lo importante es que quien se beneficia sea también el Estado, es decir, yo creo que lo que no es admisible son estos terrenos, como usted decía, de engorde y que la gente viva de la especulación del valor del suelo, porque es tan grave este momento la situación, que quien, como profesional, ingeniero, arquitecto, como promotor inmobiliario, usted compra un terreno, se endeuda con el banco, enfrenta las obras, corre riesgos, etc., porque tiene riesgos en la propia ejecución, puede pasarle desde un accidente de un trabajador hasta procesos inflacionarios, y entonces todo eso usted tendría el derecho legítimo de ganar sobre su trabajo, esas son las reglas del juego. Pero las utilidades de quien no hace nada y simplemente tiene un terreno, ¿no es cierto?, ahí, y espera, obviamente, a que se vaya urbanizando en la periferia, o que se produzcan estos cambios de normativa, obviamente, gana mucho más que el que ha arriesgado trabajo y capital, y eso es inadmisible. Arquitecto, el tema, ¿cómo debería ser planteado para que se puedan atender los distintos y muy especiales casos que se presentan con el tema de la pluslaría? El Estado tiene una capacidad de regulatoria a nivel nacional y local, ¿no es cierto?, y en este caso, o sea, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial, el propio COTAD, debe tener, sin duda, un tratamiento específico de estos temas. ¿A qué me refiero? Que debería ser, digamos, castigado, literalmente, la posibilidad de la especulación del suelo sin hacer nada. Es decir, usted, si es que tiene un terreno que no le da un uso frente a una necesidad de vivienda, de un equipamiento, de crecimiento, de desarrollo de la propia ciudad, ese propietario debería tener unas tasas impositivas, unos impuestos muy altos que le obliguen o a invertir o a vender. Pero eso no puede estar vacante. ¿Algo así se aplica a Canquito? Creo que le dan un plazo si es que no construye determinado tiempo. Los mecanismos que las ordenanzas municipales establecen son, uno, usted cuando le hacen la calle frente a su terreno, ¿no es cierto?, tiene que pagar vía impuesto predial lo que se llama contribución por mejoras. Usted efectivamente está pagando. También cuando usted hace una transferencia de dominio, es decir, usted compra un departamento en un valor y lo vuelve a vender ganando una cantidad, hay un impuesto a la utilidad. O sea, que todo eso está normado. Lo que sí es importante es que estos valores que hablan de los impuestos a solar no edificado, se llama, deberían subir sustantivamente. Porque son ridículos, o sea, usted prefiere pagar los impuestos por solar no edificado y obviamente las utilidades que va acumulando de año a año, como digo, terrenos que pasan de 50 a 100, le pagan de sobra. Y el problema de fondo es que la ciudad, el suelo urbano es un bien muy cotizable y no existe una especie de barrera infinita de suelo, no hay, o sea, las ciudades no pueden seguir creciendo ad infinitum. Es importante que a las ciudades se les ponga límites y que lo que ya tenemos como un suelo urbanizado sea aprovechado al máximo. Porque yo he visto, digamos, hay terrenos en la zona de la 10 de agosto y casi Colón, que son terrenos baldíos enormes, algunos del propio Estado, otros que están desde la, entre, llamemos la franja entre las Naciones Unidas y Leloy Alfaro, ¿no? Hay una serie de lotes baldíos que mientras la ciudad requiere con urgencia la generación de proyectos, digamos, no solamente de dotación de vivienda en alquiler o para la venta, simplemente están ahí, o sea, se está especulando sobre esos terrenos y eso no puede ser. Y podrían ser utilizados, si es que hablamos de bienes del Estado, para infraestructura básica que también requiere para atención al público. Vamos a hacer una pausa, vamos a compartirles importantes mensajes, tanto a través de la radio, cuanto a través de la televisión legislativa, y luego volveremos para seguir hablando sobre este tema, la plusvalía.